Talentos latinoamericanos Historias de éxito Guillermo Pepe nació en 1976 en Argentina. Es licenciado en Economía Empresarial y Emprendedor. En el año 2001 creó su primer emprendimiento Edunexo, una plataforma de e-learning destinada a mejorar el acceso a la educación a través de medios online. La falta de financiamiento lo obligó a cancelar el proyecto. Finalmente, su padre, un médico especializado en estudios mamográficos, lo inspiró para fundar Mamotest, una red que busca agilizar un diagnóstico temprano para lograr prevenir el cáncer de mama y disminuir las muertes. Las pacientes asisten presencialmente al centro radiológico más cercano. Esas radiografías son enviadas a través de Internet a los especialistas de Mamotest y en dos días están listos los resultados. Por su labor e innovación, su empresa se convirtió en la primera empresa argentina de salud en ser reconocida por el premio pionero en sustentabilidad Sayed Sustainability Prize de los Emiratos Árabes Unidos.